A tres metros sobre el cielo, una historia romántica entre dos jóvenes que se aman locamente al conocerse. Tengo ganas de ti, la continuación de esta bella historia, pero que lastimosamente no se puede llevar a cabo. Love you, donde ese amor tan repentino llega y te transforma completamente. La chica invisible, donde el miedo, la frustración, la timidez apodera de ti, como en el puble de cristal que no sabes ya cómo salir de esa burbuja que tienes en tu mente. La tercera virgen, donde el misterio te hace imaginarte cosas. Las chicas son guerreras, el papel tan imprescindible que tenemos en la sociedad como en criadas y señoras, que sin importar los estereotipos somos capaces de ser grandes líderes. La amistad tan importante como en la artillería de Mr. Smith, a pesar de las dificultades, como el niño con el pijama de rayas, que sin importar las clases sociales sí existen. Ana Fran, la memoria de lo casto, nos enseña a no rendirnos ante las dificultades. La amistad tan importante como en la artillería de los estereotipos somos capaces de ser grandes líderes.